Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Arianna Cuardo, este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día jueves 13 de enero de 2022. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones que cotizan a 36.276 puntos, una tendencia que se perfila al alza en el gráfico de 4 horas con objetivos a 36.465, 36.580 y 36.720 puntos, la zona de máximo que tocó el día 30 de diciembre a la baja, 26.220, 36.085 y 35.945 puntos, con una serie de indicadores que presentan señales alcistas, muy moderadas ahora, con un R6 que circula en su zona de equilibrio y con momento que se mantiene apenas por encima de su línea media. En tanto, el estándar de Ampour 500 cotiza a 4.722 puntos, tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con objetivos en 4.745, 4.760 y 4.778 puntos, a la baja 4.698, 4.675 y 4.655 puntos, con una línea de tendencia que le da marco a este movimiento que intenta el precio vulnerar a la baja, todavía sin confirmarlo, y todo esto en conjunto parece anticipar que el precio va a mantener su nivel por encima de esta línea de tendencia, en momento pierde velocidad, al igual que el R6 que circula en un 52% de demanda, esto cástico ya agotado en su instancia inferior y con una perspectiva alcista de cara a la sesión del diario. Y finalmente, el R6 que cotiza a 15.883 puntos, una tendencia que se perfila a lanza en el contexto bajista del índice en estas horas, con objetivos en 15.940, 16.025, un 61.8% de la baja anterior y 16.130 puntos a la baja, 15.770, 15.715 y 15.595 puntos, zona de mínimo, el día 6 de este mes, los indicadores también con señales muy similares, que se reciben un 50% y momentos calviendo velocidad, pero todavía sin cambios de tendencia a la vista. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana viernes.